Por no pagar impuestos, cierran al menos 20 negocios de una lista de 200 morosos en el Progreso Lloro. Y al día de hoy comenzamos con el operativo de cierre de los mismos. Cada empresa que se cierra es pérdida de riqueza para la ciudad, para el municipio y para el país en general. Otra virgen que llora causa sensación en la Universidad Católica de Ciguatepeque. Entregan cartas de libertad a 25 de los 75 estudiantes acusados por tomas en la Universidad Nacional. Porque la universidad ha solicitado el desistimiento de la causa y se ha homologado el acuerdo que ya se había firmado con el movimiento estudiantil. Dos hermanos mueren en aparatoso choque en Santa Cruz de Yojoa. Se logró sacar con vida a uno de los hoy obsesos, pero a raíz de los golpes falleció. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar.